¿Por qué ayer resulta lecta en lo que fue la rectoría de esa universidad, Rosa Debes, quien se transforma en la primera rectora de la Universidad de Chile? La bioquímica calificó su triunfo como un hito histórico que representa a las tantas mujeres que han luchado por el lugar que les corresponde en la academia. Vamos a precisamente comentar este tema porque nos parece interesante lo que esto significa en una universidad con ciento y tantos años de vigencia y es la primera rectora. Estamos en línea hasta ahora con la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y CERNAMEC, Araucanía, Lucy Ketterer, a quien le agradezco la gentileza de CERNAMEC estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y nos parece interesante, más allá de obviamente lo que significa este hecho en una universidad, lo que se está mostrando en Chile, la presencia de la mujer en cargos de decisión, en cargos importantes, tanto en el mundo público como también en el privado. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes a José Miguel también, que entiendo que está por ahí José Miguel Carrillo. No, Miguel Ángel Carrillo. También a Uprovisión. Les agradezco. Yo les agradezco mucho porque yo me siento como en casa aquí. Yo también soy académica de la Universidad de la Soltera, entonces agradezco mucho poder estar compartiendo con ustedes esta gran noticia, esta gran noticia que es histórica en este país, porque por primera vez, tal como usted señala, Patricio, tenemos una rectora de la Casa de Bello, de la Universidad de Chile, la primera universidad pública de este país. Por lo tanto, es una gran alegría, una gran alegría para todas las mujeres de Chile, para todas las académicas de este país, tener una rectora electa en la Casa de Bello. Seremi, no había tenido la oportunidad de saludarla y de conversar con usted. Soy Miguel Ángel Carrillo, quien es el conductor de este programa, así que gracias por recibirnos. Y en esta línea, en lo cual se está mostrando que efectivamente la mujer está ocupando un lugar donde, históricamente, había sido, ¿entienden ustedes, postergados? Claro, gracias Miguel Ángel. Gracias. ¿Sabe que sí? Porque de alguna manera, bueno, usted sabe que nosotros las mujeres ingresamos más tarde a la academia. La academia era un lugar bastante masculino desde sus orígenes en adelante, sobre todo en el mundo occidental moderno, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotras las mujeres hemos ido ingresando a contrapelo, contra la corriente, por decirlo de alguna manera. Hay que pensar que recién nuestra, la primera profesional o la primera mujer que se titula de la Casa de Bello, es Eloisa Díaz, ¿no? La médico que estudia. Imagínense, detrás de un biombo, para no interrumpir, decían, a sus compañeros de disciplina. Y así ella se tituló como médica en ese momento, en los inicios del siglo XX. Entonces yo le digo, siempre hemos ido a contrapelo en las cuestiones de participación, sobre todo en llegar a los puestos de toma de decisiones, a los puestos de poder. Una rectoría de una universidad pública, en este caso la Casa de Bello, es un lugar de mucho poder porque la rectora va a estar de alguna manera delineando el tipo de educación. Yo me imagino que ustedes pudieron escuchar el pequeño y breve discurso que ella hizo en la asunción ahora, cuando dieron los resultados, y ella señaló el poder trabajar por una educación inclusiva, una educación que vaya de alguna manera cambiando las pedagogías también, que no deje de ser rigurosa académica y científicamente, pero que de alguna manera vaya apoyando a estudiantes y académicas mujeres para también transitar a estos lugares. Y eso es muy importante, Miguel Ángel, porque resulta que de alguna manera esto nos entrega posibilidades también a las mujeres como para pensar que podemos llegar a nuestras estudiantes, a otras académicas. Y yo creo que no es menor el hecho que en este momento en la Universidad de la Frontera, la Universidad Pública de la Araucanía, haya también una candidata mujer a la rectoría de la propia Casa de Estudio regional. Lo que habla entonces que estamos en un momento de tránsito histórico y de participación de las mujeres. Hay una candidata mujer en la UFRO y eso quiere decir que de alguna manera también las mujeres, así como en el nivel central, se están ganando espacios en los territorios locales, en nuestras regiones también vamos ganando. Así que apoyar estos procesos de participación de las mujeres es muy importante para esta seremia. Yo me imagino que la gestión de la rectora Debes, así como otras rectorías lideradas por mujeres, de alguna manera van a ir rompiendo las barreras de jerarquía, tanto disciplinarias como de otras categorías que a veces las casas de estudios superiores van evidenciando. Y que de alguna manera se van a ir derribando para construir y contribuir a tener universidades más democráticas, más inclusivas, más participativas, con otras pedagogías, que también sean más amorosas y más acogedoras, más humanizadas. En el mundo político, Michel Bachelet echó por tierra esa idea de que en Chile solo los candidatos hombres tenían éxito en las elecciones, dando un vuelco a lo que era la historia política y que no solo es elegida una vez, sino también vuelve a ser electa. Entonces, ¿usted cree que efectivamente cuando se dan este tipo de situaciones es las mujeres que votan por las mujeres o los hombres también estamos votando por mujeres? Yo creo que los hombres también votan por mujeres y eso lo agradezco, digamos. Yo creo que el 53 y tanto por ciento que sacó la profesora Debes en la Universidad de Chile manifiesta eso. Me da, o sea, tal como usted señala, el hito de la presidenta Bachelet en este país es un hito importante, porque de alguna manera dio cuenta de que las mujeres podían llegar a la más alta, digamos, al más alto lugar de poder del país, que es el poder ejecutivo. Y además volver a, digamos, a postularse y a llegar a ese lugar, ya da a las mujeres la posibilidad de soñar con esos procesos. Y a mí no me cabe duda que la gestión, la participación de las mujeres en espacios de poder, por cierto que hable novedades, abre democracia, abre otras formas de transitar por el liderazgo de organizaciones, de instituciones universitarias, también en el mundo de la política, y que de alguna manera esta nueva forma de gestionar el poder también es considerada como apropiada por parte de nuestros compañeros hombres. O sea, a mí no me cabe duda que la gestión, una gestión organizacional, institucional o política que realizan las mujeres, de alguna manera va abriendo nuevas formas de vincularnos en la sociedad y de transitar hacia formas más democráticas y más inclusivas para generar procesos sociales. Así que yo estoy segura que así como las mujeres votan las jóvenes y los jóvenes, también votan los hombres. Así que bienvenida sea esta posibilidad de ampliar nuestra democracia y nuestra participación en estos espacios de toma de decisiones tan importantes como son las universidades públicas del país. Desde esa mirada, el hecho de que un sector político de nuestro país quiera garantizar cupos para hacer equidad de género o paridad en lo que significa el mundo público, y obviamente también eso que sea un espejo para el mundo privado le parece o es de mejor manera enfrentar las capacidades que es lo que ocurre acá en la Universidad de Chile o que ocurrió con la ex presidenta Bachelet, que en una competencia abierta se lograron ellos superar y lograron conseguir los votos necesarios. Lo que pasa es que el mecanismo de los cupos es un mecanismo para avanzar o es un mecanismo equitativo para avanzar hacia la igualdad de oportunidades porque en realidad las oportunidades no están distribuidas de la misma manera entre hombres y mujeres en nuestro territorio y en nuestro contexto sociopolítico. Por lo tanto, es necesario implementar un mecanismo de cupos para lograr la participación de las mujeres. Porque el caso de la presidenta Bachelet, tal como usted señala, es un hito, pero también es un caso particular. Es particular por la propia historia de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet no llega ahí. ¿Y en el caso de la Universidad de Chile? Y en el caso de la Universidad de Chile, hay un mérito de la profesora Debes, pero también ha habido un camino que se ha ido realizando al interior de las universidades para poner los liderazgos de género en su interior. De hecho, usted recordará perfectamente el 2018, cuando muchos estudiantados de las universidades de nuestro país, y muchas estudiantas tomaron las universidades manifestando procesos de, en el fondo, subordinación, podríamos decir, o un lugar diferente que las mujeres ocupaban en las casas de estudio. Estudiantes, funcionarias y académicas. Y a partir de ese preestallido, podríamos decir, ¿no?, que fue el 2018, y lo que se denominó el mayo feminista, es que también ha habido un avance importantísimo y se ha logrado avanzar hacia la discusión que usted pone, la discusión de los cupos. Y se ha logrado también, de alguna manera, trabajar o aportar otro tipo de cupos, porque, por ejemplo, hablamos de los cupos para las mujeres, para que puedan haber paridad de género, pero también ahora estamos hablando de los cupos o la paridad para los pueblos, naciones originarias. O sea, en realidad, estamos, de alguna manera, con este mecanismo, estamos ampliando la participación y la democracia en nuestros espacios sociopolíticos, en los territorios y en nuestro país. Entonces, es muy interesante su discusión, porque, de alguna manera, la meritocracia, desgraciadamente, Miguel Ángel, no ofrece, no oferta, la posibilidad tangencial de que las mujeres lleguemos al poder, porque, de alguna manera, generalmente, en estos procesos, digamos, que las mujeres vivenciamos, a veces nuestras carreras académicas son mucho más largas y mucho más lentas que la de nuestros pares masculinos. Porque nosotros también criamos los hijos, y los hijos implican, digamos, tiempos que para nosotras, a veces no se destinan necesariamente al ascenso en la jerarquía académica, sino que se destinan a la crianza. Y nos ponemos al día después, cuando nuestros hijos crecen. Y eso hace y genera brechas entre nosotros. Brechas que, por lo demás, están absolutamente estudiadas y demostradas. O sea, yo estoy hablando, en el fondo, datos rigurosamente validados y estudiados. Por lo tanto, es necesario generar este mecanismo. No obstante ello, el mecanismo también, de repente, genera techos. Porque a veces las cuotas son del 30 o el 40% y no la paridad. Y resulta que nuestras hermanas argentinas, por ejemplo, en la política, han señalado reiteradamente que el 30% de cupo de participación política ya a ella no la favorece, porque le puso un techo. ¿Me entiendes? Como que se quedaron pegadas en eso. Y, finalmente, el cupo se vuelve... Por eso que hay que mirar el cupo como un mecanismo. Como un mecanismo para avanzar y llegar a la paridad. Es un mecanismo equitativo. Como sea el futuro que se advierte en el ámbito de la participación de la mujer, pareciera que también en el ámbito académico y particularmente en el ámbito académico público, está teniendo una importante irrupción con esta elección en la Universidad de Chile. Así que habrá que ver cómo sigue este camino, Seremi. Habrá que ver cómo sigue este camino a lo largo del país, porque ya lo bueno es que en la foto de los rectores, ¿cierto? Esta que se sacábamos o mirábamos una vez cada cierto tiempo, ya no van a ver puros ternos, sino que también van a ver otro tipo de personas ahí también vinculándose a la academia y vamos a tener más de una rectora posiblemente. Así que yo eso me alegro mucho porque quiere decir que las mujeres estamos dando avances hacia lugares de poder, de toma de decisiones, y por cierto, con muchas ganas de participar y aportar a la profundización de la democracia, la igualdad, la inclusión, la entidad de nuestra. Lucy Keter, agradecer la gentileza que ha tenido de darnos este tiempo. Ha sido un gusto este primer encuentro. Esperamos que sean muchos más para seguir conversando este y otros temas. Ajá, que le vaya muy bien. Por cierto que sí, la UFRA es mi casa también, así que yo me siento muy agradecida a ustedes también por invitarme. Muchas gracias. Buenas tardes.